Gracias por estar con nosotros, un servidor Guillermo Ahumada. Esto es Frente a Frente y la dirección estará en pantalla si usted nos quiere escribir. Para hacer algún comentario, pedir algo que quiera que nosotros tratemos, pues con mucho gusto. El día de hoy tengo un programa que está muy de moda. Hoy hacen muchos sonores, son muchos programas, muchas series, muchas películas sobre narcos y todo lo que significa el patrón del mal y ese tipo de cosas. Nosotros no quisimos ser la excepción y hemos traído a una escritora para que nos hable sobre John Jairo Velázquez. A usted le debe sonar, es el mentado y muy conocido Popeye, un jefe de sicarios de Pablo Escobar, Gaviria, en Colombia, en donde hicieron muchas cosas, se le acusa de diferentes cosas. Y él reconoció porque ya salió de la cárcel, ya pagó todos sus pecados, es un hombre libre. Y la verdad que está en un proceso de adaptación. Ya hace muchos años tiene muchos seguidores en el mundo. Él confesó algunos crímenes, pero vamos a hablar con Marixa Neila Wills. ¿No es cierto? A quien le damos las gracias por estar con nosotros. Guillermo, un honor a mí estar aquí contigo. Estamos muy interesados en hablar contigo porque tú estuviste frente a frente a este gran personaje, muy conocido, muy respetado, muy odiado, muy controversial, muy respetado también dentro de lo que es el mundo del AMPA. Y tú estuviste con él, respiraste con él porque lo visitaste en la cárcel y también escribiste su biografía. Cuéntanos la impresión que te causa a ti este personaje. Bueno, en principio la impresión es, ya traigo un concepto preconcebido a través de las noticias donde se dice que es un hombre, un asesino que ha hecho y ha destrozado medio país, que aplican o ejercen el terrorismo en mi país. Pero ya cuando lo tengo frente a frente, todo cambia porque su físico es un hombre extremadamente delgado, es un hombre bajito, de corta estatura, una voz bastante delgada y en ningún momento te inspira miedo. Daría la impresión de que es un hombre tranquilo, que es una persona normal. Normal como cualquier persona del común. Pero cuando tú ya empiezas a hablar, él es una persona, inicialmente es una persona de muy fácil, de muy, muy, muy amplio expresión verbal y rompe el hielo muy fácil. El saludo usualmente es, hola linda, ¿cómo estás? Y se rompe el hielo muy fácil. Pero la otra cara es cuando ya tú empiezas a escuchar esas historias macabras donde no se percibe una sola gota de dolor al contar historias, porque para él lo hace de una manera muy jocosa, lo divierte. Y empiezo yo a enseñar, a decir, bueno, definitivamente este hombre no tiene luz, no tiene norte. Bueno, pues mi tarea era decir, enseñarle la diferencia entre el bien y el mal, hacerlo crecer espiritualmente. Y bueno, pienso que se lograron algunas cosas. Tú en tu libro lo vas llevando de a poco, incluso mencionas su nacimiento, parte de su juventud, incluso de que estuvo en la marina un tiempo, no se sintió como adaptado, después fue integrante de la policía, o sea, lo vas llevando. Pero indudablemente estamos hablando de una persona que en este libro se refleja que son cientos de personas que él confiesa que también asesinó de su propia mano. Sí. Bueno, mire, para poder llegar a la elaboración del libro Mi vida como sicario de Pablo Escobar, fue necesario inicialmente conocerlo como persona y empezar a decir que si existían algunas fibras sensibles, bueno, era necesario tocarlas. A través de muchos ejercicios de neurolingüística, que ni siquiera él sabía de lo que yo estaba haciendo, pero yo trataba de encontrarle lo positivo, lo negativo, lo interesante al asunto. Y empiezo a llegar a ese interior de John Jairo, porque pienso que cuando él gritaba y en sus entrevistas lo hacía con una voz supremamente alta y como con mucha ira, sentía que era un niño que quería ser escuchado. Y empiezo a tocar con su niño interno y logro descubrir muchos traumas de su infancia entre ellos. Entre ellos, claro, pero es que todo tiene una raíz y es esa pequeña infancia. Ese niño, de una manera u otra, desde muy pequeño sintió y experimentó el abandono. Es un niño que justo en el principio, al inicio de mi libro, narra una experiencia infantil que daría la impresión de que simplemente era un juego de escondidillas y él trapea a sus hermanos. La reacción de ellos fue amarrarlo a un árbol y pues lo prenden en candela. Su mamá, pues obviamente se da cuenta de lo que pasa e inmediatamente cubre al chico, cubre a John Jairo con una cobija y bueno, se calma el fuego. Pero son experiencias muy duras que él nunca jamás a nadie le había logrado contar. Pienso que hasta este momento sí he venido convirtiéndome en la única persona que ha logrado llegar al interior de John. Ahora, al llegar de Popeye, ¿no es cierto? Es indudable que vamos a despertar a miles y miles de personas que fueron víctimas de sus crímenes, del narcotráfico, de Pablo Escobar. Son muchas las viudas, los niños huérfanos. Es decir, se hizo escuchar, como dices tú, sí se hizo escuchar, pero a bombazos. Entonces, de repente, yo no estoy para criticar el libro, sino para conocer más del personaje porque sé que ha hecho una evolución. Entonces, cuando tú te enfrentas con esta persona, ¿cómo tú te das cuenta que en la narrativa este señor está siendo sincero? Bueno, debo ser muy honesta. Yo identifiqué la personalidad de John muy desde el inicio. Sabía los riesgos que eso conllevaba, pero aún así pensé que valía la pena contar una historia de estas y lanzar mensajes, mensajes tales como la calma, el saber que una decisión mal tomada no solamente arruina un día de tu vida, no va a arruinar un mes, no va a arruinar un año, te arruina toda la vida, como lo fue yo, Jairo. Bueno, lo que yo puedo decir es que a través de tanto escuchar, determiné algo y en eso fui muy enfática. En el libro jamás se escribiría nada acerca de tortura por respeto a las víctimas. ¿Cómo enfrentar a una víctima? Bueno, para John Jairo, pienso que su mente es selectiva. Él selecciona qué tipo de personaje que le vaya a dar relevancia. De lo contrario, pues, para él no tendría sentido decir que sale a la televisión a confesar, mire, maté a este campesino y le di más tiros que sus 23 años, como lo dice en el libro. Bueno, eso es bien complejo. Con John Jairo las cosas son muy complejas. Cada palabra, cada frase, cada historia que yo relato en mi libro fue confirmada porque yo no iba a tomar el riesgo de escribir mentiras. Ok. Vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a regresar, pero mientras tanto le voy a decir que, a pesar de que Popeye puede sonar como un sicario terrible, pues es un hombre que ya cumplió, ya pagó con su periodo y no le debe nada a la sociedad, pero estamos hablando sobre su historia, que es interesante conocerla. Regresamos en breve. ¡Gracias!